No tenemos batería. ¿Estás aquí? Sí. ¿Estás contenta? No. ¿Por qué no estás contenta? Hola, un, dos, tres. Un, dos, tres. No, uno. Ah, hola, uno. No. No es así. Uno. Estás haciendo pupú, mami. Te amo. Mamá se está maquillando. Se está maquillando, pero se está... Y se está vistiendo. Hola. Bueno, el día de hoy les tenemos una sección muy distinta. Porque es un sueño hecho realidad para mí. Literalmente un sueño para mí. Tener este micrófono aquí junto con nosotras dos. Tómate una foto con Julieta. Ok, tómate una foto conmigo. Cheese. El día de hoy les vamos a hacer una pizza por primera vez. Julieta les va a hacer una pizza. Y yo voy a hacer una pizza por primera vez. Nunca he hecho una pizza en mi vida. Así que se pueden imaginar lo que puede salir de estas dos personitas. Espero que les guste muchísimo esta nueva sección que tenemos en nuestro canal de YouTube. También estaremos en TikTok y en Instagram compartiendo todos estos videitos. Porque sé que esta niña que está aquí tiene demasiado talento. Y también quiero que la aproveche desde chiquita. Así que los amamos mucho, bebés. El día de hoy vamos a hacer una pizza. Pero no olviden ponernos en los comentarios a ver qué otras ideas quieren que hagamos. Un volcán, miel, Coca-Cola, Adventos, lo que sea que quieran que hagamos. Por favor, pónganlo en los comentarios y vamos a estar leyendo sus comentarios para ver qué ideas podemos hacer. ¿Te vas a sentar allí? Sí. ¿Te gusta allí? Sí. Probando sonido, probando sonido. Uy, no. No suena. Pero dile, ¿probando sonido? No suena. ¿No suena? No. ¿Por qué? Mira, mira, mira. Mira lo que tiene mami aquí. Vamos a hacer una pizza. ¿Viste? No estoy segura de cómo estirar esto. Yo creo que es con el rodillo. ¿Tú quieres usar el rodillo? Sí. Ok, vamos con el rodillo. Yo voy a dejar la harina por aquí para usarla ahorita. ¿La agarro yo? Sí. Ok, voy a hacer una pelota con la masa, mira. Yo creo que esto funciona así. Vamos a usar este utensilio que creo que Julieta sabe cómo se llama. ¿Tú sabes cómo se llama esto? Yo me llamo Tulita. ¿Tulita? Sí, yo me llamo yo. Tú te llamas tú. ¿Y esto cómo se llama? El rodillo. Ajá. Dale, Julieta, dale. Con las dos manos, gorda, ¿te ayudo? Vas a agarrar las dos manos y las vas a poner aquí. ¿Tú? ¿Yo? ¿Le doy yo? Ok. Vamos a sentarte aquí entonces. Ahora vamos a hacer un truco, mira. ¿No te gustó mi truco, Uli? No. ¿Qué me vas a mostrar? A ver. Mira. ¿Vos le echas de harina? Ok, échale. Julieta, tienes harina. Ponme harina a mí. Vos me llena a ver la cara. Harina. Te amo. Te amo. Mucho. Te ensuciaste todo. ¿Tú también te ensuciaste toda? El piso se mojo. Y el piso se mojo. Bueno, la verdad es que no sé cómo lograr que esto quede circular en vez de que... Echale a mí un poquito. Ok, échale un poquito de harina. Ok, miren, nuestra pizza tiene forma de corazón. Aparte que este es nuestro espacio para estar cómoda, ¿verdad? Así, estoy muy cómoda. Yo estoy cómoda, ¿tú estás cómoda? Sí. Tía, oía, la masa y está. Ayúdame, que no puedo. Ay, yo te ayudo, que tú no puedes. Antes de poner la salsa, vamos a poner esta reja que le estamos quitando a tía Fefi. No sabemos exactamente para qué funciona, pero supuestamente es una bandeja para poder poner la masa. Soy turista. Vamos a ver qué es lo que pasa por aquí. Yo le ponemos esa. Amá, ahora vamos a poner la salsa. Ah, y también quiero en este programa darle gracias a tía Fefi porque nos prestó sus cuartitos para poder grabar y hacer este sueño realista. Ok, vamos a poner la salsa. Llegó la hora. Dame eso. Ok, tú, mira, escúchame, mami te lo va a abrir. Y tú lo vas a colocar así, con una manito, así. Con esta manito. Tú vas a hacer así. ¿Ok? ¿Estás lista? Listo. Mami te ayuda. Ok, que empiece la acción. Coloca la salsa, ¿ya está abierta? No. Con la cara. Lo quieres hacer con la cuchara. Ok, ok, me gusta con la cuchara, me gusta mucho con la cuchara. Ok, bien. Juli, pero hay que ponerle salsa a toda la pizza, no solamente allí. Ah, aquí. Allí, en toda la pizza. ¿Te ayudo? Sí. Mira, le vamos a hacer así. ¿Viste? Sí. Juli, ¿quieres hacer así? Eso. Agarra la salsa con la manito y colócala así. Eso, ¿viste? Muy bien, gorda. Wow. Estoy muy orgullosa de ti. Tiene la mano sucia. Tiene la mano sucia. No importa, ahorita lo limpiamos, no importa. ¿Te quieres limpiar? Sí. Yo sabía, por eso traje white pizza. Sabíamos que esto podía pasar, ella es algo asquerosa con tocar las cosas, comidas, etc. Entonces, por eso quería también hacer estos experimentos para que ella tuviese un poco más de tacto con las cosas que no son comunes, como una salsa, etc. Pero igual, esta vez no sé si quieres limpiar, no está mal. Fin, este va a ser también nuestro bebé de este programa y nuevo episodio de Bani Juli Turi. ¿Te ayudo? Mira, con la parte de atrás de la cuchara vamos a hacer así. ¿Te ayudo con las manitas? ¿Tú te haces? Julián te lo hace. No, pero no puedes hundir la cuchara. Tiene que... Así, así, ¿viste? Por toda la masa. Mira, aquí no hay salsa. Así, ¿viste? ¿Te ensuciaste? ¡No! No creo que nos comamos esta pizza. Pero bueno, es solo para jugar con ella y podemos regalarla. Se la damos a papi. Papi no va a saber qué pasó esto. Y te recojo la manga, a ver. Para que no te ensucies. A ver. La manga. Eso. Uy, ensucié todo. Te ensuciaste todo de nuevo. A ver. Juli, dile a los bebés hipopótamo. Hipototamo. Hipototamo. Psicología. Astronauta. Astronauta. Dile a los bebés palelepípedo. Palelepípedo. Me mojaste todo. Me mojaste todo. Ok. Lo puedo con su concentración, ok. Juli, pero no pasa nada. Mojaste todo, anda. No, no, no. No. ¿No te gusta? ¿Te lo quito? Sí. Ay, perdóname. No te pongas flaba. Mami está jugando contigo, ok. Un poquito. Un poquito. Un poquito aquí. ¿Y qué más quieres poner? Mira y adivina lo que viene ahora. ¿Ausión esto? ¿Esto? Sí. Queso. Queso. ¿Se llama queso? Sí. ¿Lo vas a poner? Sí, con la cuchara. Con la cuchara, claro. Con la cuchara. ¿Cómo se dice paciencia? Paciencia. Ah. Paciencia. Paciencia. ¿Y cómo se dice dinosaurio? Paciencia. ¿Y paper? Y red no. ¿Red? No, red. ¿Red no? ¿Y pink? Pink no. ¿Y los colores azul? Blue no. ¿Blue no? Ahora viene el queso. Colócalo como pusiste la salsa. Así. Todo. Todo. Ponlo todo. Anda. Ok. ¿Y ahora? Ahora tienes que regar el queso así, mira. Por toda la pizza. Tienes que poner queso en todo. No importa. Ahorita lo limpiamos. No te preocupes. Así. ¿Te quieres limpiar? Sí. Tenemos más queso porque aquí hay una niñita adicta al queso y soy yo. ¿Y a ti te gusta el queso? Sí. ¿Lo pongo yo? Sí. ¿Lo pongo yo? Sí. Tú ya te lo pones. Tú ya te lo pones. I agree. Ok. Ok. Y... Ok. Psicología. ¿Cómo le dice psicología? Escología. Eh... Profesor. Profesor. Andadera. Andadera no. ¿Andadera no? No. Ella dice no, pero igual lo dice. Andadera no. ¿Y qué más falta? Terminamos nuestra pizza. Chácala. Con esta mano. Este va a ser nuestro nuevo set. Aquí vamos a estar un tiempo hasta que crezcamos juntitas y tengamos otro set para nosotras solitas. Pero estoy muy feliz por este nuevo proyecto. Estoy muy feliz de que ustedes nos acompañen. Y estoy muy feliz de que Tulita pueda hacer cosas nuevas. Teniéndolas ustedes bebés porque créanme o no, ella los ama a ustedes muchísimo. Siempre que vamos a tomar fotos o lo que sea, dice como que para los bebés, para los bebés. Todo lo que sea para los bebés, ella lo hace. Así que, gracias bebé, nos amamos muchísimo y... ¿Qué bebés? No, pero todavía no nos vamos a despedir. Bueno, vamos a meter esta maravillosa pizza que hicimos hoy en el horno. ¿Te estás limpiando conmigo? Sí. A la broma. ¿Tú me amas? Sí. ¿Cuánto? Mucho. Mucho. Uli, ahora sí creo que nos vamos a despedir de los bebés porque ya terminamos nuestra pizza. Nos despedimos de los bebés. Chao, bebés. Voy a la casa de la pizza. Chao. Chao, bebés. Los amamos mucho. No olviden suscribirse a mi canal, activar las notificaciones y seguirnos en mis redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. No olviden que TikTok es diferente a todas las demás redes sociales. Y recuerden que este va a ser un nuevo set o playlist de nuestro canal de YouTube. Pero igual vamos a seguir diciendo vlogs. Igual vamos a seguir haciendo citas que hacemos para YouTube normal. Pero este va a ser como... Así que bueno, esto va a ser una nueva sección en nuestro canal. Pero no significa que vayamos a dejar de hacer los videos regulares. Y si les gustó mucho esta nueva sección, por favor comenten mucho en los comentarios. Valga la redundancia. Y dennos ideas para esta nueva sección que vamos a tener. Vamos a tener protector. ¿Te llamo protector? Chao, bebés. Chao, bebés. La pizza. Chao, ya. Terminada. La pizza, ahora sí. Una foto para la bebés. Una foto así. Una foto. Chis. Sube la mano, sube la mano. Chis. Y un besito para mami. Te amo. Te amo.